La Argentina Olímpica En la fundación del Comité Olímpico Internacional hubo un maestro argentino Un docente que quería llevar el deporte a las escuelas para formar personas Un entrerriano con ideales nobles en un círculo de aristócratas y militares Hubo que esperar 30 años para tener una delegación argentina en los Juegos Olímpicos y un oro También disputas políticas acontecieron a lo largo de esta historia Y un deporte que fue formando su identidad y comenzó a usar su propio idioma en los primeros 30 años del siglo XX A la reunión que dio origen al Comité Olímpico Internacional en París el 23 de junio de 1894 Asistieron 7 de sus 12 miembros fundadores Uno de los 5 ausentes fue un pedagogo entrerriano Un rector de la Escuela Nacional de Concepción del Uruguay Subiabra era un abogado entrerriano, nacido en Paraná en 1856 La relación de Subiabra con el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay es muy estrecha Como rector establece una serie de reformas al programa educativo Entre los cuales se encuentra la promoción de la educación física y el deporte Revoluciona cómo se establece la educación Inclusive aceptan mujeres Lo cual para la época era también una postura avanzada De su propio testamento se puede obtener una buena muestra del pensamiento liberal Sobre todo para la época de Subiabra Por ejemplo, cuando dice que se casó en Paysandú, Uruguay Porque no existía el matrimonio civil en Argentina O bien cuando asegura que no bautizó a ninguno de sus seis hijos Una determinación muy audaz para los primeros años del siglo XX El testamento de Subiabra es casi una declaración de principios Soy libre pensador y deseo ser cremado Mi entierro debe ser el modesto que corresponde un maestro de escuela Deseo que mis cenizas se depositen al pie del árbol Una mora que plantee en el patio del Colegio Nacional del Uruguay Del que fui alumno, profesor y rector La ironía que manejaba Subiabra se puede ver incluso en su última voluntad Para terminar de confirmar que la educación es todo en su vida Declaro tener cuatro hijos más fuera de los antes mencionados Dice casi al final de su testamento Para aclarar que hablaba de dos escuelas Una sociedad de educadores Y otra de protección de niños, pájaros y plantas Todas fundadas por el propio Subiabra Ahora, ¿cómo pudieron cruzarse los caminos De un modesto maestro entrerriano Con el de un varón francés de la élite europea? La exposición universal por los festejos del centenario de la revolución francesa en París Fue el escenario del encuentro entre José Benjamín Zubiaur Y el varón francés Pierre Freddy de Coubertin Alma mater y fundador del movimiento olímpico moderno Ambos asistieron al Congreso Internacional para la propagación de los ejercicios físicos Que se realizó en el marco de la majestuosa feria En la que, además, se presentó la Torre Eiffel Ambos coincidieron en algo El entusiasmo por el modelo de educación física inglesa Que ligaba la práctica deportiva con la formación de los individuos Coubertin en 1889 todavía no había pensado en establecer el Comité Olímpico Internacional Y en promover los Juegos Olímpicos Modernos Es un educador que está abocado a robustecer a su país A Francia, que venía de una derrota 30 años antes en la guerra franco-prusiana Una de las explicaciones de la derrota de la guerra es que el ejército francés era débil Coubertin cree que fortaleciendo a los jóvenes franceses puede restaurar a la Francia Cuando Coubertin piensa de esta manera se conoce con Zubiaur Y este es el Coubertin que Zubiaur recuerda durante toda su vida Cuando en 1894 Pierre de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional Necesitó de una amplia representación para legitimar su trabajo a nivel mundial Es por ello que incluyó a varios miembros de diferentes partes del mundo Que no estaban presentes en París en 1894 Entre ellos estaba José Benjamín Zubiaur Pero de a poco la fascinación inicial entre Coubertin y Zubiaur Comenzó a disolverse Zubiaur siempre ocupó muy poco espacio en sus misivas Para referirse al movimiento olímpico Y se detenía mucho en lo que lo apasionaba El deporte y la educación Esto era tan evidente Que nunca habló en público del olimpismo Ni realizó gestiones para que la Argentina tuviera un Comité Olímpico Nacional Además faltó a todas las reuniones europeas del COI Si así eran las cosas ¿Qué sentido tenía para el COI tener a Zubiaur entre sus miembros? Se busca una excusa formal para echarlo Con la excusa de que Zubiaur no asiste a las reuniones Era un hombre de pocos recursos Él siempre fue un empleado público en definitiva De manera que yo pienso que esa debe haber sido la razón La dificultad económica en poder hacer viajes periódicos Como lo demandan este tipo de organizaciones El Comité con la presencia de 14 de sus 33 integrantes Lo declaró dimisionario en su novena sesión de la Haya en 1907 Con elegancia el COI decidió expulsar a Zubiaur Al cabo de 13 años Buenos Aires 22 de junio de 1907 Señor Pierre de Coubertin No merezco esa decisión Desde 1889 Como miembro del Consejo Nacional de Educación Al que pertenezco actualmente He hecho lo máximo Para que la educación física se difunda En todas las escuelas de mi país Para Zubiaur la competencia era simplemente un medio Para formar al ciudadano Para Coubertin era un medio hacia la excelencia deportiva La paz, la internacionalización Los medios son similares Los fines difieren Una vez que Coubertin establece el Comité Internacional El modesto pedagogo entrerriano Siguió adelante con sus postulados Hizo jugar el primer partido de fútbol en su provincia Siguió ejerciendo la docencia en Entre Ríos Y dando conferencias en las que decía Que la verdadera escuela estaba en la sociedad El legado que dejó José Benjamín Zubiaur Sin duda es una impronta De establecer formatos Que fueron sumamente novedosos e innovadores Y quizás hoy deberíamos retomarlo En cuanto a estos paradigmas Que las experiencias de vida Y la relación con el entorno Y el compromiso social También hacen a la formación En la educación de los jóvenes Zubiaur no ha recibido el reconocimiento Que se merece Por su rol como educador Y especialmente como propulsor De la educación física y el deporte en Argentina Lo pierde el movimiento olímpico Pero lo gana Argentina Lo gana la educación argentina De cualquier manera El malentendido Entre Zubiaur y Coubertin De alguna manera retrasa El ingreso de Argentina En el movimiento olímpico En esa misma reunión de la Haya de 1907 En la que decidió echar a Zubiaur Coubertin designó en su lugar A Manuel Quintana Abogado y terrateniente De familia Patricia Socio del Jockey Club Del Yacht Club Y del Círculo de Armas Y residente en París La contracara De José Benjamín Zubiaur Quintana es el hijo Del expresidente de la nación Tiene un capital cultural Totalmente diferente Cuando Coubertin lo conoce Vive en París Está muy conectado con todos los miembros De la oligarquía argentina Tiene relación con los clubes deportivos Que se van estableciendo Y Coubertin debe haber hecho El cálculo que Quintana Le era funcional De una manera Que Zubiaur No lo había sido hasta el momento Manuel Quintana permaneció Tres años En el Comité Olímpico Internacional Diez menos Que Zubiaur Durante su gestión Cometió algunas faltas Imperdonables Para el COI La primera fue Que no pudo enviar Una delegación oficial A la cuarta edición De los Juegos Olímpicos Disputados en Londres En 1908 Tal la exigencia De Coubertin Como Quintana vivía En París Dejó la tarea De convencer Al Congreso De que destinara dinero Para la expedición olímpica En manos de los dirigentes De la sociedad Esportiva Argentina El club más influyente Y poderoso del país Era un club dirigido Por miembros De la oligarquía El subpresidente Era el varón Antonio de Marchi Un italiano Que vino al país A fines del siglo XIX Está muy claro Que los ideales Que promovían Que promovían Los miembros Dirigentes De la sociedad deportiva argentina Tenían que ver con El deporte Como un signo De pertenecer A una clase social Practicar deportes Como las grimas Son abrazados Por la sociedad deportiva argentina El varón de Marchi Se convirtió En el hombre fuerte Del deporte De la Argentina Del centenario Y fue quien convenció Al presidente José Figueroa Alcorta De que enviara al Congreso Un proyecto de ley Que autorizara La inversión De hasta 150 mil pesos Moneda nacional Para competir En Londres Manuel Quintana Hijo Tardó un año En confesarle a Coubertin Que Argentina No iría Con una delegación Oficial a Londres Pero se abocó Al otro pedido Del francés La creación De un comité Olímpico Argentino Con la ayuda Del cada vez Más poderoso De Marquis Pero Quintana Y De Marquis Enfrascados En disputas internas Tampoco pudieron Satisfacer Este deseo De Coubertin En cambio Organizaron con éxito Los Juegos Olímpicos Para celebrar El centenario De la Revolución De Mayo En este contexto En donde la oligarquía La clase dirigente Está convencida Que Argentina Avanza A pasos agigantados A convertirse En un país Donde los valores Occidentales Son adoptados Y se crece Económicamente Se celebra El centenario Y como parte Del centenario Se organizan Unos Juegos Olímpicos Del centenario La mayoría De los deportes Fueron más de exhibición En el sentido De mostrarle A la comunidad Estas cosas tan raras Que hacemos unos pocos Por eso hubo Exhibiciones De fútbol De aviones De globos Aerostáticos Hubo carreras De autos Porque la idea Era mostrar Todo lo que hacía Una minoría Para que el resto De la gente Disfrutara Los Juegos Olímpicos Del centenario Se festejaron En el marco De una Argentina Fuertemente Agroexportadora Y floreciente Para la aristocracia Pero con huelgas Y serios conflictos Internos En los sindicatos Que nucleaban A los obreros Fueron inaugurados Fueron inaugurados Por Figueroa Alcorta Y se desarrollaron Durante una semana En tres escenarios El Belgrano Athletic Club Gimnasia Y esgrima De Buenos Aires Y obviamente En el campo De la sociedad Esportiva Argentina Donde hoy funciona El campo De polo De Palermo Cuberton Era muy celoso Del uso De la palabra Olímpico Y se ofusca Bastante Cuando se entera Que Argentina Organiza Estos Juegos Del centenario Y los denomina Juegos Olímpicos Del centenario Y lo expulsa Quintana En 1910 Inmediatamente Después de los Juegos A partir de allí Argentina No tiene miembro En el Comité Olímpico Por más de 10 años Hasta que Marcelo Tocatualvear Es elegido Como miembro El Comité Olímpico Argentino Sostuvo Un error Histórico Confundió Al Manuel Quintana Hijo Como miembro Del COI Con su padre El presidente De la nación Inclusive Llegó a publicarlo En sus revistas Oficiales Quizá El COA Se avergonzó De las versiones Que aseguraban Que Quintana De Marqui Y la sociedad esportiva Estaban vinculados A la liga patriótica Un grupo de ultraderecha De la Argentina Del centenario Creado para actuar Como fuerza de choque Y hostigamiento A residentes extranjeros Sindicatos Y trabajadores En huelga Que utilizaba La coacción Y el miedo Como armas fundamentales Si bien No existe Un documento Que compruebe Que Manuel Quintana Perteneció A la nefasta Liga patriótica Mientras era Integrante del COI Hay una placa En su tumba Del cementerio De la Recoleta Que indica Su cercanía Habían pasado Cinco ediciones Desde los inaugurales De Atenas En 1896 Cuando la regularidad De los Juegos Olímpicos Se vio interrumpida Por la Primera Guerra Mundial Meses antes De los Juegos De Estocolmo En 1912 En 1912 En Argentina Se sancionaba La Ley San Espeña Para terminar Con el fraude electoral Que establecía El voto universal Y obligatorio La fiesta Del deporte mundial Regresaría En Amberes 1920 En los Juegos De Bélgica Flameó por primera vez La bandera olímpica De los cinco anillos Finalmente El gobierno argentino Tomó la decisión Política Y dispuso El dinero Para enviar Una delegación A los Juegos De París En 1924 Recién Entonces El radical Marcelo T. De Alvear Creó el Comité Olímpico Argentino Por decreto presidencial El panorama previo A los Juegos Olímpicos Del 24 Es bastante complicado En Argentina Porque Las entidades de base O sea Los clubes Que estaban en manos De los laburantes De gente bastante común Habían empezado a nuclear En federaciones deportivas Y en la Confederación Argentina de Deportes Por eso Marcelo T. De Alvear Como presidente Nombra por decreto La fundación Del Comité Olímpico Argentino El 31 de diciembre El 23 Para que El poder Representar a la Argentina La última decisión La siga teniendo La burguesía La primera medalla De oro olímpica Argentina Llegó de la mano Del polo Con un equipo Formado Por tres jugadores De origen británico Y al menos Uno de ellos Fue tentado A jugar por Inglaterra En los Juegos del 24 El caso de Luis Leisi Es paradigmático Él fue miembro Del ejército De la caballería Él combatió Y sin embargo dijo Yo no compito Contra Argentina En el polo Combatió La primera guerra mundial Para Inglaterra Y sin embargo Se negó a jugar Contra Argentina En el polo O sea Él podía ser un soldado Inglés Pero no un jugador De polo inglés La victoria del polo Un juego inglés Y de la elite Resultaba una muestra De lo que era Una parte del deporte En la Argentina En la primera parte Del siglo XX Pero también Los Juegos Olímpicos Comienzan a reflejar Otro fenómeno social El de la masificación Del deporte nacional Que avanzaba Sobre las clases Populares argentinas Luego de la inmigración De la posguerra Los Juegos Olímpicos Del 24 Muestran la bisagra Del boxeo Pasando de ser Un deporte de cajetillas Un deporte Que se practicaba En la famosa Casa del Ángel Desde el case En Belgrano Donde eran Funciones privadas A ser un deporte popular El boxeo Un deporte Que estaba en la clandestinidad Y era para pocos Terminó siendo La disciplina Que más medallas Le dio al país Un grupo de jóvenes Socialistas Había fundado En 1913 El Internacional Boxing Club Su licencia Número uno Fue para el juninense Luis Ángel Firpo El toro salvaje De las pampas Firpo Demse Y fue algo Que llevó A la crónica De todos Fue una Expectativa absoluta Fue una expectativa Revolucionaria En lo personal Diría que Es el Primer gran Efecto deportivo Pasional y masivo Que tiene La República Argentina Una de las mejores Crónicas Las hace Julio Cortázar En La Vuelta al Día En 80 mundos Cuando cuenta Como selectivamente En casa de alguien Que tenía radio Se reunía La gente Para seguir Esa transmisión Creo que sigue Significando El hecho deportivo Más impactante Que tiene La República Argentina En el siglo XX Y configura La imagen De Densay Derribado del ring Por el bombazo De derecha De Luis Ángel Firpo La pintura O la página De arte Más importante Que tiene El boxeo Universal En el siglo Que pasó Significó El nacimiento De una nueva disciplina Significó Limpiar En Buenos Aires Un montón De Desintereses Que iban Detrás Del boxeo Y sirvió También Para consagrar Una figura Que fue Quizás El primer Deportista Argentino Reconocido A modo Universal La pelea Del siglo Sirvió Para que se Levantara Definitivamente La prohibición Del boxeo En Buenos Aires Y fue El espaldarazo De los éxitos Olímpicos De los Juegos De París 24 Pedro Cuartucci Su medalla Su ubicación En el medallero El bronce Que él consigue En París En 1924 Fue un gran pionero Del boxeo De los tiempos Románticos Fue Un símbolo De la vida Popular De la calle Corrientes Era aquel Un tiempo Observe usted Que mucha gente Del mundo Del espectáculo Estaba ligada Al boxeo Cuartucci Compartía Tablas Con boxeo Perder Puedes Aficiar Y aplaudir Nadie probaba Vencer A este campeón Después de llamar Perder Exceptuando la medalla Del polo Y la de Luis Brunetto Plata Y récord olímpico En salto triple El resto De las medallas Argentinas En el 24 Fueron para el boxeo Las dos primeras De bronce Una para el histriónico Peso liviano Pedro Cuartucci Y la otra Para el peso Pesado porteño Alfredo Porcio Y también Dos medallas De plata La de Alfredo Copelo En la categoría Hasta 61 kilos Y la de Héctor Y la de Héctor Méndez En medio mediano Yo creo que el boxeo Siguió el mismo camino Que por ahí Tuvo En otros países Como por ejemplo Los Estados Unidos En los cuales También al principio Fue marginal Luego fue señorial Luego fue Señorial popular Y luego fue masivo Cuatro años después En Amsterdam 28 El boxeo volvió a aportar Cuatro medallas Dos de ellas de oro La primera medalla dorada Del boxeo argentino Fue para el medio pesado Víctor Avendaño Mientras que el segundo oro Quedó en manos del pesado Y ex capitán De la selección argentina De rugby Arturo Rodríguez Jurado Las medallas de plata Fueron para El duende del ring Raúl Landini En welter Y para Víctor Peralta Que perdió la final Con el local Lambertus Van Claveren Pero el asombro del mundo Llegó de la mano De la natación argentina Con uno de los últimos Sportman El nadador Boxeador Remero Velocista Aviador Y bailarín porteño Alberto Zorrilla Bueno, Zorrilla Practicó muchos deportes Esto es Bastante conocido Aunque Realmente Solo se destacó Internacionalmente En natación Como nadador Fue excepcional Y fue uno de los primeros No diríamos profesionales Porque no se cobraba En esa época Pero sí En asumir la natación En forma de entrenamiento Muy consistente Un tipo que evidentemente Era bastante fachero Para su época Y que aparte Se las había todas Un gran nadador Que en los juegos De Amsterdam 1928 Entró a las tres finales Que compitió Entró en la de los 100 metros O sea, pura velocidad La de los 400 metros Libre Una distancia de medio fondo Muy técnica Y la de los 1500 Resistencia Pensemos que En la de los 100 Perdió con Johnny Westmuller O sea, Tarzan Y en la de los 1500 Con Buster Crabb Que fue Flash Gordon Bueno, él también Tuvo una vida Él ganó la de los 400 metros Libre Y él tuvo una vida Bastante de película Porque a la par De que era nadador Era bailarín O sea, ganaba campeonatos De baile De salón Y parece que era Pero más allá De los triunfos Del boxeo Y de la natación El deporte De una argentina De la inmigración Dejaba definitivamente De ser exclusivo De la elite inglesa Y como no podía ser De otro modo Esto se manifestó En el fútbol Como en ninguna Otra actividad El alumni Aquel equipo De apellidos ingleses Fundacional Del fútbol argentino De la mano De los hermanos Brown Fue mutando A medida que El fútbol Se popularizó Los cracks De nombres británicos Se transformaron En apellidos Italianos Y españoles Como García Martínez Oaco Olazar Laforia Isola Todos integrantes De la selección De la selección Que se quedó Con la medalla De plata En los Juegos De Amsterdam En 1928 El fútbol Mundial de Montevideo Y el mundial de Montevideo Había una Había una A ver Si vos te haces Un análisis estadístico Argentina y Uruguay Se ganaban todo el tiempo En ese momento No es que Argentina Era mucho mejor O Uruguay Lo que pasa es que evidentemente Los uruguayos En los momentos indicados Ganaban El deporte argentino Comenzaba a emerger Con una identidad propia En parte con el deporte En las escuelas Como quería el maestro Zubiaur El argentino Que estuvo en la creación Del Comité Olímpico Internacional En parte Sin organización precisa Subsistiendo a base De pequeños milagros Pero por sobre todas las cosas Generando algo propio Distintivo Una manera argentina De empezar a darle forma Al deporte olímpico En el país Cabrera 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 Argentina Ganó la maratón ¡Hoy Argentina! ¡Qué reliquio Pobre ¡Inpecante! ¡Untilicia 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 ¡Untilicia